Música Coneada de cordilleras con radiante resplandor Morena cual la palmera, así es mi negra mi sol Querendo una compasión cual Julieta su Romeo Esculpida como ven, mi coloquía de ensueño Canto con el corazón, yo soy tu hijo adoptivo Soy emigrante latino, vagabundo es mi destino Vagabundo es mi destino, soy emigrante latino Con el corazón te canto y estoy de ti enamorado Mujer tú eres mi ilusión, de este cielo mi pasión Por eso te quiero tanto Cali, tú eres mi canto Por eso te quiero tanto Cali, tú eres mi canto Del valle tú eres la reina, tú eres la preferida Eres la luz de mi vida, eres lo que yo más quiero Oh Cali querida espero morirme yo aquí en tu suelo Descansar siempre en tu seno y despertarme en el cielo Cali que linda eres Sin ti siento que no vivo, contigo yo me alboroto Cuando yo estoy en tu feria mi Cali me embriago Poquito a poco Cali que linda eres, perdí mi inspiración Mejote que reina muero, sueña de mi corazón Con el poeta y el pintor Los que pudieron plasmar aquella es tarde de todo Que yo nunca podré olvidar Cali que linda eres, perdí mi inspiración Mejote que reina muero, dueña de mi corazón Dulce caña de azúcar, quiero probar Jumelao Trasnochado del carangoda Linda y rumbera Tierra así es bella Dulce caña de azúcar, quiero probar Jumelao Ay pero con este coro Como lo cantaba Celia Ahora la identidad Dulce caña de azúcar, quiero probar Jumelao Azúcar Música 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 Una vez más, una vez más. Una vez más, una vez más, una vez más.